Disla y Félix son empresarios y bueno, después del éxito obtenido con Disney Palace en Marbella, deciden abrir también las puertas de Disney Palace en San Pedro Arcántara, un lugar privilegiado donde hay muchos niños que van a disfrutar del parque y las mamás de la cafetería y de mucho más. Y bueno, pues enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Un grado precioso que hemos ido pasando por aquí, hemos visto cómo se ha ocurrido la sobra, realmente está todo nuevo, totalmente todo, decimos todo, vamos, desde el principio al fin. Y yo creo que, bueno, que después de unos meses que había estado de trayectoria, al final ya ver estas puertas abiertas, bueno, ¿cómo lo veis? Pues la vemos aquí para que vean muchos vecinos, mucha gente y un sitio como este no hay aquí ningún sitio en San Pedro. Y espero que les guste a todos los vecinos y un sitio para que se diviertan los niños. Y que pasen por aquí, que los vean, que la instalación está nueva, está todo nuevo, tenemos unos productos muy buenos y para que vengan los niños, para que disfruten. Yo creo que la base de todo esto, Feli, es que os encantan los niños, ¿no? Sí, los niños nos gustan mucho, tenemos tres y como tú sabes, el parque infantil no puede faltar dentro de estas instalaciones. Ya te dije que lo íbamos a hacer y como verás, en dos meses lo hemos tenido funcionando. Ahora que es de Marbella, el Disney Marbella tiene mucho éxito siempre que vamos, vemos niños jugando, celebrando cumpleaños y ahora la época de las comuniones, que me decía que ya tenía reserva antes de abril. Esperemos que entremos como en pie y que las madres se animen y nos hagan reservas cuanto antes. Bueno, el concepto del bar, del restaurante, va a cafetería, ¿cuál va a ser? ¿El concepto es el mismo que el de Marbella o cambia...? No, el mismo de Marbella es un complemento para el parque infantil, aquí tenemos pinchos, tenemos una cocina muy buena y para celebrar los cumpleaños para los niños también. Aquí hacemos todas las cosas que podemos hacer aquí en la cafetería. La verdad es que es también muy interesante porque soy empresario que gustan los niños, gustan los jóvenes y da ahí empleo y formación que hoy día es muy importante, con lo cual os doy la enhorabuena, no solamente por el establecimiento, sino por el corazón que tenéis también de ayudar y que la gente tenga trabajo. Hombre, no podéis colocar a todo el mundo, pero bueno, sí que hay muchas personas trabajando. ¿Cuántos hay en total? 11 trabajadores hemos contratado y esperamos que si va bien podamos contratar a alguno más. Muchas gracias a ti por venir y por venir a ayudarnos para que la gente conozca este negocio. Así que vamos a recordar la dirección para que podáis venir o reservar también un teléfono o una página. Aquí es la calle Cuenca, número 13, en San Pedro, en Guadalcántara. Sí, el de Marbella, en 952-77-5066. Y el de Marbella se encuentra en Ricardo Soriano, número 64, y la misma instalación que esta. Y bueno, enhorabuena, que disfruten todos los chicos, que ya está abierto. Voy a atender a la gente, te dejo. Se están llamando todos los chicos. Muchas gracias. Señora buena. Bueno, hablamos con sanpedreños de aquí, de pura cepa, vamos, que vienen aquí también a disfrutar con sus niños, porque si disfrutan los niños, disfrutan los padres, y eso es una realidad. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Muy bien, me llamo David. ¿Qué te parece que habrá nuevas cosas? Porque fíjate, que es un negocio que ha impuesto de trabajo, que disfruten los niños. Pues muy bien, sobre todo por los niños, que tengan un poquito de todo, muchos sitios donde jugar. Me parece muy bien, fantástico. ¿Hacías falta cositas así infantiles o...? Sí, la verdad que sí. ¿Petería, pero no piensan en los niños? Claro. Y esto tiene las dos cosas, para los padres y para los niños. Sí, 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 está muy bien. ¿Qué pasa venir mucho? Mucho, mucho, la verdad que sí. Lo suelo regenta normalmente. Lo menos creo que te dejen entrar en el parque ahí con la boca. Hoy está complicado, hoy está complicado. Bueno, vamos a hablar también con un amigo, ¿tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos, bueno, disfrutar hoy también a tope con los niños, ¿no? Claro, a ver si podemos entrar, porque me gusta esto. ¿Qué te parece que habrán cosas nuevas aquí en San Pedro Alcántara y enfocadas así a los niños también? Muy bien, eso ya hace falta que lo hicieran, que por ahí hay parques mejores que aquí, que ya hace falta. Que... Que estuve aquí en la campana, en el pedazo de parque, ¿qué hay? Realmente, los niños van a disfrutar mucho más. Y nada, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues aquí nos encontramos, bueno, aquí diríamos con todos los niños y con el parque, que es el principal atractivo, por lo que vemos, de que todo el mundo quiere entrar. Pero creo que hay una capacidad solamente para 60, ¿no, Sara? Sí, para 40, para 40, para 40 y muchos son y muchos son. Bueno, ¿y cómo se controla todo esto? Pues con mucha paciencia, con mucha paciencia y nada. Y con mucha experiencia porque viene desde Marbella, ¿no? Claro, claro, desde Marbella. ¿Y lo que les gusta más a los chicos esto, no? Aquí las bolas. Aquí disfrutar, disfrutar de esto y no parar, no parar, que lleguen a... ¿Cuántos niños calculó que han pasado ya y acabáis de abrir ahora mismo? Pues ahora mismo 80, 80 niños hemos tenido dentro. Y acabáis de abrir las puertas, madre mía. Bueno, Sara, que te sea leve. Vale, gracias. Bueno, sé que te gustan los niños, que disfrutas con ellos. A mí me encanta, me encanta. Así que estás encantada, ¿no? Yo encantada, yo ojalá trabajas aquí siempre. Gracias, hasta luego. Bueno, Javi, que nos vemos un experto profesional, camarero, con su bandeja, que bueno, que no sé cómo vos puedes esquivar a tantísima gente que ha venido hoy a visitar por primera vez este parque infantil cafetería y bar. ¿Qué tal? Pues bien, muy bien. Estamos aquí haciendo un esfuerzo, a ver si va todo muy bien. Bueno, esto ha sido maravilloso aquí con la bandeja, ¿no? Claro que sí, mucha gente, muchos niños que tienen un poco de cuidado, pero ya está. ¿Te gusta el tema también de niños? Me encanta los niños, disfruto muchísimo. Bueno, pues nada, gracias. Muchas gracias, guapa. Bueno, es que ella la quiero mucho, porque ella ha tenido su propio negocio y lleva mucho tiempo en esta casa, a Disney en Marbella. Y bueno, ha estado encargada en Marbella, pero se la han traído para aquí, ¿no? ¿Te han fichado para acá o te vas para Marbella otra vez? No, me quedo en Marbella, yo me quedo en Marbella. ¿Te gusta esto de los niños? Tú también tienes niños. También, me encanta. Está esto muy bonito para los niños. Se van a divertir un montón las niñas que cuidan de ellos, las que están de monitora. Adoran a los niños y que se anime la gente a venir. Claro que sí, yo creo que aquí en San Pedro no se falta ni hacer reclamos, porque es que ella va a venir por sí sola. Miren los pinchos. Uy, los pinchos, qué buenísimo. ¿Qué habéis preparado? Sí, de todo, de todo, para degustación a lo grande y para que la gente venga y aproveche. Y ya sabemos que para venir a verte ya, aquí a San Pedro, ¿no? Bueno, y a Marbella que hay un buen equipo también. Claro. Gracias a ti, guapa. Bueno, hablamos con Francisco, Frank, con sus amigos, que es el encargado también de este sitio tan bonito. Vamos a hablar con él, porque, bueno, es una responsabilidad llevar todo esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues todo muy bien. Esperemos que todo el mundo se lo pase estupendamente. Y bueno... Esperaba que iban a venir tantísimas personas para la inauguración. Sí. Y creo que todavía nos queda rato. El número de los niños ha tenido una aceptación buenísima. Impresionante. Sí, hacía falta. El servicio maravilloso. El primer día, pero bueno. Muy bien todo, porque es que luchar para abrirse camino entre tantas personas lo tienen complicado los chicos, pero veo que lo están bien entrenados. Y luego habéis hecho un surtido de etapa maravilloso. De pinchos, sí. Un montón de pinchos. Más de 40 variedades de pinchos diferentes, para que lo deguste la gente. Muy bien. Pues es un llamamiento para que venga todo el mundo a visitar este sitio y a probar vuestras delicateses. Pues sí, estamos esperando que venga todo el mundo a vernos, que prueben y que decidan, pues, a ver si les gusta o... Seguro que el que viene repite, ¿verdad? Yo creo que sí. Seguro, gracias. Venga, perdona, pero es que estoy... Bueno, hablamos con Eva, que vemos que es muy bispireta ella aquí en el bar. Bueno, ¿estás contenta de trabajar aquí, Eva? ¿Te gusta? Por supuesto. Sí, contenta, ¿no? Muy contenta. Los niños, el bar, todo. Los pequeños, me encantan los pequeños. Me encanta. ¿Y usted qué? Nosotros estamos encantados, nos ha encantado, así que no soy muy pequeña, pero tengo un cafelito de vez en cuando vendré, así que ya te veré. Por supuesto, aquí estaremos, de nada. Hablamos con el señor Díaz, David Díaz, que es de este distrito, además delegado de distrito, y, bueno, viene a inaugurar también, pues, un negocio nuevo en San Pedro, que es de lo que se trata, de que, bueno, pues, que esto tenga vida y San Pedro es uno de los sitios que tenga muchísima vida y ya estamos viendo prueba de ello. David, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, es verdad. Aquí estamos apoyando a un empresario, a un empresario que tiene una larga trayectoria y que abre su segundo negocio relacionado con este tipo. Tiene uno abierto en Marbella y ahora abre otro aquí en Guadalcántara, en San Pedro. La verdad que todo lo que sea apoyar al empleo, como a través de las empresas que se están implantando en San Pedro, pues, hay que estar con ello y apoyándolo. Es una zona como Guadalcántara, residencial y comercial, que tiene su expansión, la cual está muy cerca de la recién remodelada Plaza de la Libertad, cerca del nuevo Parque Virgen de Rocío. Ahora mismo estamos también mejorando lo que es los accesos a esta zona a través de los pasos peatonales, que ya tiene algo que ver con mi otra ocupación, que es la delegación de tráfico y circulación. Y, como te he dicho, la estamos viendo que tenga mucha suerte y con la expectación que tenga hoy que tenga todos los días. Es un negocio nuevo o un tipo de negocio diferente al resto de lo que hay, viene a complementar la oferta que hay aquí en la zona. Pero San Pedro se está poniendo a la alza de todo. Cuando termine el boulevard y se inaugure con sus tiendas y todo, va a ser San Pedro digno de venir a visitar. San Pedro está creciendo, San Pedro es una gran ciudad, tiene todo y cada uno de los servicios. Tiene un pabellón cubierto, tiene un parque canino, tiene parques dedicados a los niños de todas las edades. Y, como tú dices, el trapiche también, que se te olvidaba, que es una gran obra que está terminando. Y el boulevard, pues puede ser que San Pedro sea, o es a día de hoy, una realidad muy importante para los turistas que vienen a visitar nuestra ciudad. Y, bueno, los carnavales aquí en San Pedro, y adelanto para entrevistarte, que luego me cuesta pillarte, que ya está, ¿no? Los carnavales, la verdad, que entre la delegación de fiestas y los diferentes distritos, se ha programado una actividad casi de un mes. Es decir, que casi todos los fines de semana del mes de febrero, exceptuando este que inicia mañana el pregón en el Teatro de Marbella, pues hay actividad todos los días. Vamos a tener canta de las coplas carnavalescas, como es lo tradicional, que va a haber también en la Plaza Libertad, una fiesta infantil en la Plaza Libertad, otra fiesta infantil en la Plaza de la Iglesia, el gran pasacalle, que es el 22 de febrero en San Pedro, con creo que nueve bateas, y con una gran fiesta final con un concierto de rases. Es decir, que la verdad que es una actividad frenética, pero también estamos ya preparando la feria o la verbena del Igenio, que también es en julio. Es decir, que es la feria, se puede decir, emblemática del distrito, aparte de, como no, la de San Pedro. ¿Qué agenda, David, más ocupada? Bueno, eso sí, tiene que haber actividades para los ciudadanos, para todo el mundo, y eso es lo bonito también de las ciudades, que tengan mucho... Hombre, lo más importante es la participación, que las cosas que se hacen desde la Administración como en el Ayuntamiento y desde este equipo de gobierno es para y por a la gente. La ilusión nuestra es que estas actividades que se llenen las calles y que el comercio, que la industria y que el turismo, pues venga aquí, funcione, y que la gente pueda superar los baches económicos que pueden estar pasando en este momento. Muchas gracias, David. Antonio Espada, también viene a interesarse por un nuevo negocio que se abre en San Pedro, y la verdad que están todos los concejales pendientes de cómo funciona bien Marbella y San Pedro Arcántara. Buenas tardes, señor Espada. Hola, buenas tardes. Me parece un nuevo establecimiento en San Pedro, uno más, que San Pedro está creciendo y creciendo. No, hombre, San Pedro, en el municipio, en su conjunto, se está evolucionando y se están abriendo buenos negocios y entonces son buenos emprendedores los que están apostando por el municipio. En este caso, San Pedro Arcántara, evidentemente, han puesto aquí un parque infantil como donde puede venir con los niños, puede estar jugando, los padres pueden estar tomando una copa, puede estar disfrutando, evidentemente es un atractivo más para el pueblo, ¿no? Por lo tanto, enhorabuena, esperemos que vaya bien, porque son, y a todos los emprendedores hay que apoyarlo, ¿no? Y eso es lo que hacemos desde el ayuntamiento, intentando darle todas las facilidades posibles para que vayan surgiendo nuevos negocios como este. Muchas gracias, señor Espada. Gracias.